Este programa está presentado por Frigorífico Guaraní, Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo, Luomo, Astillero Aguape, Panchita G de Navegación, con los auspicios de Importadora Roma, Calidad y Buen Servicio, Fundación Paraguaya, 35 años sirviendo a la gente, Servicios Médicos Migone, Lauda, Lácteos Trébol, Coatiá Sassi. Muchas gracias, muy buenas noches queridas amigas, amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, 27 de julio, hoy nos acompaña el ministro de la Senat, el doctor Arnaldo Euclides Yusio. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, doctor? Me saco de esto para poder conversar, además. ¿Estamos ya en la distancia? Estamos en la distancia, además cumplimos con todas las recomendaciones, así que ya... ¿Por qué si no? Yo no te iba a escuchar hoy, vos tampoco me vas a escuchar. Si nosotros no nos escuchamos, no importa, pero que la gente, que la audiencia no nos escuche, si va a estar mal, porque hay muchos temas. Ministro, si me permitís brevemente, hoy tengo que hacer mención a un hecho histórico. Después de mucho tiempo, por primera vez, el agua finalmente llega al Chaco. Es un anhelo largamente acariciado durante muchos tiempos. Hemos trabajado... Yo, entre paréntesis, traje este libro para obsequiarle al ministro Arnaldo Yusio. Gracias. Ahí está bien desarrollado el tema del agua. Se inició en noviembre del 2012. No importa los motivos, no viene al caso. La alegría es que hoy, finalmente, el Chaco Central, en particular la comunidad de Loma Plata, felizmente tiene líquido vital, el precioso líquido. Muchísimos compatriotas murieron en el Chaco, no solamente por las balas del enemigo, sino que muchos de ellos murieron como consecuencia de la deshidratación, de la falta de agua por la sed y defendiendo la heredad nacional. Y parecía un contrasentido. Brasil tiene como una docena de acueductos. Argentina tiene más de 40 acueductos. Finalmente, el Paraguay hizo su acueducto y hoy podemos decir, gracias a Dios, tenemos un acueducto. Este es el inicio, espero, de una serie de otros acueductos que va a permitir desarrollar el Chaco. Y si los menonitas, sin agua, hicieron del Chaco un verdadero vergel, el ato lechero más grande, el ato ganadero más importante del Paraguay, cultivo importante de maní, ahora de algodón, de soja, impresionante lo que están haciendo sin agua, yo ya me imagino lo que va a ser dentro de pocos años con el líquido vital. Esta agua que se capta en Puerto Casado transcurre por pulsión de bomba más de 200 kilómetros, creo que 203 kilómetros para ser exactos. El ministro Arnoldo Binks, Tutocayo, informó el sábado 25 de julio a las 21.45 de la noche aproximadamente de que finalmente, después de mucho, el agua llegó al Chaco. Así que muchas gracias a todos los que hicieron posible y felicidades, enhorabuena para los amigos del Chaco. Esto es una bendición, sobre todo, ministro, en este momento que hay una gran sequía. Quería rendir mi gratitud y reconocimiento a todos los funcionarios que hicieron posible. Nosotros habíamos iniciado esto en noviembre del 2012, ministro, y hoy es una realidad, gracias a Dios. Sí, sí, ahora que mencionás, estoy recordando ese evento, que había sido y se había presentado como una gran esperanza. Yo creo que a estas alturas, con la bioceánica. Sí, la duplicación de la Tras Chaco. La duplicación de la Tras Chaco, este primer acueducto. El segundo puente. Con el segundo puente, yo creo que va a ser de que el Chaco tenga un desarrollo importantísimo. ¿Vamos a hablar del Chaco o vamos a hablar del tema de drogas? Lamentablemente, lamentablemente, también el Chaco es un punto que hasta ahora no podemos contener, que es el tráfico ilícito de drogas. Ah, ahí quería llegar entonces. ¿Me permití brevemente? Sí, sí. Vos sabés, ministro, que yo no soy, es más, yo soy opositor, ¿verdad? Pero yo tengo que reconocer, y lo dije públicamente, además, las ideas están plasmadas en el libro. El ministro Binx, no sé qué, estuvo presente ese día del lanzamiento. Está la duplicación de la Tras Chaco desde el puente Remanzo hasta 450 kilómetros. Está la construcción del segundo puente acá en Asunción, están las bases para el puente que va a unir Carmelo Peralta con Puerto Mortiño. Está la construcción de la Bío Oceánica, más de 100 kilómetros de asfalto por primera vez en la historia en el departamento de Alto Paraguay. También la construcción de la ruta Eñe, la construcción de la paralela al Pico Mayo, la ruta de la leche en el Chaco Central, el acueducto ahora, en fin. Yo creo que hay muchas obras que se están haciendo en el Chaco y merece ser reconocido, ¿verdad? Hay un motivo de que podemos tener diferencias con el gobierno, pero cuando las cosas se hacen bien también es de caballero y es de bien nacido ser agradecido. Así que estas palabras, en tu presencia, ministro, porque formás parte del gabinete del presidente, hablo con gratulaciones por estos logros que son muy importantes para el Paraguay. Si no nos estás viendo, le voy a transmitir. Seguro que nos están viendo, claro que sí. Ministro Arnaldo Yusio, capo total durante mucho tiempo, implacable como fiscal, luego senador nacional, actualmente ministro de la Senat. Vamos a dividir. Habíamos hablado previamente de tocar básicamente los temas de la Senat, pero tenemos que tocar en el último bloque el tema que guarda en relación a la coordinación anticorrupción en el Ministerio de Salud. ¿Cómo está la Senat hoy? Vos tomaste el 15 de agosto del 2018, prácticamente al cumplirse ahora dos años de tu mandato al frente de la Senat. ¿Cuáles son los números, cuáles son los logros más importantes de la Secretaría Nacional Antidroga, ministro? Bueno, normalmente así cuando ocurre algún acontecimiento, un evento como el de esta noche, nos concentramos en ver los números. Porque usualmente no estamos en el día a día, ¿verdad? Y estuvimos haciendo un paralelismo con las demás administraciones. Y lo que se hizo en estos dos años, este doctor, es casi equiparado a las últimas tres administraciones de Senat. O sea, se incautó casi la misma cantidad de droga que las últimas tres administraciones anteriores en el mismo periodo. Estamos hablando en el caso, en general, récord de 795 personas detenidas en relación tanto a microtráfico como macrotráfico. 8131. ¿Podemos ya comenzar a diferenciar para la gente que nos está viendo qué es microtráfico y qué es macro? El microtráfico no es otra cosa más que la venta de droga al menudeo. Al menudeo. Al consumidor final. Son pequeñas dosis que se venden. No sé si tienen en estudio las gráficas, las placas, pero hay algunas que son muy interesantes. Esas placas son los logros del 15 de agosto hasta la fecha. Hasta la fecha, ¿verdad? Ahí están las dosis de marihuana, de crack. 7500 dosis de crack, toneladas de marihuana, perdón dicho, 173.000 dosis de crack. Esta es la droga que hoy está causando un daño tremendo principalmente entre jóvenes, o sea, niños jóvenes. Es la más perjudicial de todas. Es la más perjudicial, es la que está ingresando en las escuelas, en los colegios. Luego está la cantidad macro, de 6.223 kilos de cocaína. Eso es un récord en los últimos tres años. Éxtasis también, 65.000 dosis. Se han incautado 366 vehículos, doctor. 34 embarcaciones son entre ellas. Acá ya figuran aquellas incautadas en los casos en donde colaboró Senat, por ejemplo, en los casos de contrabando. 12 aeronaves, 12 aviones. El último avión fue el último operativo de hace un par de semanas atrás. Ya estamos gestionando para ver si a través de Senabico se puede entregar esa aeronave, por ejemplo, a la gobernación de Boquerón. Ah, qué bueno. Que requiere urgentemente de una conexión aérea para el traslado de heridos, pacientes. Y está el monto, 284 millones de dólares. Es el monto estimativo de perjuicio patrimonial al crimen organizado. Eso es el logro que obtuvo la Senat en tu administración desde el 15 de agosto hasta ahora. Serían prácticamente dos años redondos. Y los números son realmente muy importantes, ministro. Un perjuicio, un daño importante a los traficantes micro y macro. Pero aunque sean números importantes, este doctor, yo creo que es un porcentaje muy pequeño. O sea, vos tenés más expectativas. Tenemos muchas más expectativas. No, es que la realidad luego demuestra que nos tiene que exigir mucho más. Hay algunos emblemáticos, ministro, como por ejemplo el famoso caso de Cucho Quintana, que llegó a ser famoso sobre todo por algunas declaraciones y por las implicancias. Afectó a un diputado nacional que también incluso llegó a perder el cargo como consecuencia. Ese fue uno de los primeros casos en donde iniciamos una nueva visión de lo que es la lucha contra el crimen organizado. Anteriormente, el doctor, la Senat tenía como objetivo casi único el de la incautación de la droga. Era incautar la cocaína, incautar la marihuana y con eso terminaba la operación. Hoy estamos llegando a una fase relacionada a la estructura de las organizaciones criminales. Por eso el caso de Cucho que mencionas es uno de los casos en donde por primera vez fueron incautados, por ejemplo, vehículos de alta gama, fueron incautados inmuebles. No sé si recordás aquel inmueble tipo granja, parecido a la estancia Nápoles de Pablo Escobar. Y un Mercedes, ven que estaba en el aeropuerto también. Pero vehículos, muchos vehículos, como 10, 15 vehículos de alta gama, moteles que utilizaban desde nuestro punto de vista para lavar el dinero. Y cocaína también se incautó en esa oportunidad y dinero en efectivo. Inclusive, un par de meses después, se había encontrado que dentro de uno de los muebles de la casa, de la vivienda, del sofá, estaban escondidos billetes, sumas de dinero importantes. Y a partir de allí empezaron casi el saqueo permanente a todo lo que eran las cabiviendas. Pensando que en algún lugar de la casa también se seguía guardando dinero en forma oculta. Pero en general es la estructura criminal. Para cerrar, la tercera fase ya es directamente el patrimonio. Empezar a atacar los bienes de toda la estructura criminal. Y el cuarto elemento que incorporamos es empezar a trabajar sobre los cómplices. Por lo general, funcionarios públicos que no solamente en algunos casos eran cómplices, sino también conectaban o permitían el paso o el acceso de drogas en nuestro país. Y obtenían sumas de dinero a cambio. Yo te decía, diputado, para poder cerrar esta primera parte, no solamente el tráfico se ha enseñoreado como era costumbre en la zona de fronteras, sino que incluso hoy ha permeado a los tres poderes del Estado. De hecho, incluso hay varios parlamentarios que están con problemas. Vos mismo en tu calidad de fiscal primero y como senador después los denunciaste. Sí, sí. Fue en el 2014 o 2015. Habíamos presentado un informe al Pleno del Senado en donde mencionábamos los vínculos entre el narcotráfico y la política. La narcopolítica. Y que fue lo que creó la narcopolítica. Sí, sí. Hoy yo creo, este doctor, siendo absolutamente franco... En un diálogo franco. Muy por nada, pero... Absolutamente franco. O sea, hoy el crimen organizado ya no tiene una cabeza visible. Ya no están más los Minotauro, los Jarvis Pavao, Pingo Sóligo... Piloto. Marcelo Piloto, Ledy, que fue el último del PSC que fue expulsado. O sea, hoy las cabezas... O sea, no existen cabezas visibles. O están muertas o están en la cárcel. Eso hace de que... Eso suena lindo. El narcotráfico está descabezado. Está descabezado. Por un lado es positivo, pero por otro lado no tanto. Van creciendo. Porque es como que se atomizaron las acciones criminales. Y ya es muy difícil empezar a trabajar... O sea, ¿dónde está ahora el centro de la acción del crimen organizado? Y eso afecta naturalmente a su relacionamiento con la política. Hoy ya no es muy... El propio narco o microtraficante, como el caso de Luque... Hoy ya no está muy cómodo al solventar algún tipo de campaña política. Inclusive nosotros en Frontera hemos detectado casos en donde... La cabeza, el líder narcotraficante, le empezaba a salvar vidas cuando había casos de parientes enfermos. Esto no solamente le enviaban en la capital, sino los enviaban al Brasil. O sea, era prácticamente el papaguazú de la zona. Y eso fue desapareciendo en los últimos tiempos. Y eso hoy genera, doctor, una necesidad subyacente. Hoy en muchos de esos sectores anteriormente solventados, financiados por el narcotráfico, hoy se ve huérfano de ese apoyo. Y se ve obligado a autofinanciarse. Y no, se encuentra con la realidad de su país. O sea, tener un sistema de salud que no es muy eficiente, tener un sistema educativo que depende de la frontera, un comercio fronterizo. O sea, esa es la realidad que estaba solapada por la criminalidad organizada. Ministro Arnaldo Yusio nos acompaña hoy, comentó el tema de Luque. A la vuelta del corte, imperdible, vamos a tocar operación Juego Sucio, microtráfico y de qué forma actuó la Senat. Vamos a un corte, vendemos y regresamos inmediatamente hoy con el doctor Arnaldo Yusio. Estamos de vuelta en este segundo bloque de Diálogo Franco y por supuesto siempre vestido por Luomo. Hoy con un degradé de marrón, bien sobrio, bien ideal para esta temperatura. Ministro, vos te vestís también en Luomo seguramente, ¿verdad? Sí. Ahí no fallás con Luomo. No, usualmente. Usualmente. Pero en serio. Sí, no, yo sé, yo sé, se nota de tener la percha. No, es porque... Espectacular. Vamos a tratar de invitarle todos los lunes ya al ministro Arnaldo Yusio. Ministro Yusio, antes de ir al corte estuvimos hablando en general de los logros de la Senat, hablamos del macrotráfico, de alguna manera un adelanto, y también llegaste a tocar algo que nos afecta a todos, muchísimos mensajes de gente que está esperanzado en tu gestión para poder combatir a esta verdadera lacra, a esta plaga que está afectando a toda la comunidad. Y cuando hablamos de ello tenemos que necesariamente remitirnos al microtráfico. ¿Puedo explicar en qué consiste el microtráfico y en particular esta operación Juegos Sucios que hace poco llevaron adelante en Luque concretamente, ministro? Sí. Bueno, como mencionaba, el microtráfico no es otra cosa más que la venta de droga en pequeñas porciones, al menudeo. Hoy en nuestro país está concentrada así fundamentalmente en las áreas urbanas. ya casi ningún sector de nuestro Paraguay está aislado al microtráfico. Hay focos de venta de droga en Asunción, en todos los barrios, todos los barrios de Asunción, todos los distritos del departamento central, y en particular justamente esta operación Juegos Sucios, al que he mencionado, doctor, fue una de las primeras operaciones en la que utilizamos todas las herramientas que nuestro sistema legal nos permite para detectar a toda la estructura que se instaló en Luque, y desde allí empezaba a vender droga en pequeñas porciones, que al final no era tan pequeña tampoco, porque movía millones de dólares. ¿Un millón quinientos mil dólares mensuales? Mensuales, ¿verdad? Y eso en pequeñas dosis son así, pero no sé, son infinitas las cantidades de droga que se vendía, pero no solamente a Luque, sino también a San Lorenzo, Fernando de la Mora, todo el departamento. Itá, Capiatá. Ahí ya hay todo el área metropolitana, incluyendo Asunción. Sí, sí, porque hay otra, esta es una de las organizaciones, ¿verdad? Hay otras organizaciones que también están siendo observadas para hacer intervenciones similares. ¿Utilizan siempre la barra brava como cubierta? Y esta, justamente por eso le llamamos Juego Sucio. ¿Por qué el nombre de Juego Sucio? Porque se inició como venta de droga en pequeñas dosis dentro de las barras bravas. El año pasado habíamos iniciado conversaciones con el presidente de Olimpia, el presidente de Cerro, estábamos conversando con el presidente Luqueño cuando aparece esta oportunidad en una de las barras increíbles. Los tres presidentes hablaban preocupados de la presencia de droga en las barras bravas y eso que se extendía posteriormente a las inferiores de los clubes. Pero en particular, en este caso de Luque, fue significativo el caso porque se inició con un miembro de la barra brava del club esportivo luqueño. Empezamos, nosotros creíamos que iba a ser una operación normal de venta de droga en pequeña escala, pero fuimos advirtiendo de que esto se iba creciendo. Había miembros de las fuerzas públicas involucrados también en esta operación. Nuestro análisis sobre la operación es que los miembros de fuerzas públicas custodiaban, cuidaban a este grupo de personas. No tenemos elementos como para decir cuándo o cuánto cobraban, por ejemplo, por ese tipo de cuidado. Pero, en definitiva, tenían obviamente la fortaleza de la custodia pública. ¿O sea, formativa o pasiva formaban parte? Formaban parte. ¿Esa es la realidad? Estoy seguro que de alguna forma recibían algún tipo de... ¿Y algún dirigente de clubes? No, creo que entre los que cayó aparentemente fue, es o fue dirigente del club. Pero estaban ligados, utilizaban la estructura, la fachada del club para generar esas ventas de droga en pequeña escala. Llamó la atención, ministro, y vamos a ver el material enseguida, de que incluso cuando cae este señor estaba con su uso, una cosa un poco particular. Y el fanatismo. Yo creo que por ahí se ingresaba a este tipo de acciones, ¿verdad? Porque primero el fanatismo, luego la venta, utilizaban toda esa estructura para vender droga, y luego, por el dinero que se obtenía, estaban ya en expectativa de financiar campañas políticas. Este era candidato a... Candidato a concejal. Candidato a concejal. Pero Enluque no era la primera vez que estaba pasando eso. Ya anteriormente cayó otro candidato a concejal. que igualmente se dedicaba a la venta de droga. Sí, sí, sí. Pero imagínate, doctor, esa gente es la que eventualmente podría ser un legislador municipal. Sí, me imagino. Te invito, ministro Arnaldo Yuzio, a que podamos compartir un poco este trabajo de la producción de Diálogo Franco, donde vamos a compartir. ¡Suscríbete al canal! 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 Ministro Arnaldo Yuzio, el procedimiento como vimos, este es un material generado desde la Senat que compartimos con la producción de Diálogo Franco. Es bastante completo el informe, muy bien logrado. Ahora, ese momento en que se le agarra, no importa el nombre, para no entrar en susceptibilidades, a la persona involucrada, incluso estaba vestido con su uso, ¿verdad? Sí, fue llamativo eso. No, no, pero el fanatismo es grande, doctor. No creo que es solamente en ese grupo de personas. Hay mucha gente que el fanatismo es lo que les motiva. Y para que la Senat, para que la Senat y su ministro, en este caso, Arnaldo Giussio, pueda llegar, me imagino que habrán utilizado todo el arsenal que dispone la Senat, tecnológicamente hablando. Sí, sí, es cierto. Como mencioné, usamos todas las herramientas, usamos tecnología, se usaron agentes encubiertos, compras. O sea, acá está totalmente comprobado. No, totalmente, totalmente. ¿Y cuántos gramos más o menos se encontraron? No, estamos hablando de unas 300.000 dosis que fueron, que fueron, que es parte de la venta de esta organización. Esto está, pasó al Ministerio Público ahora, ¿no? Eso, todos fueron ya imputados, todos ya fueron imputados y muchos ya están hoy en prisión. ¿Cuántos procedimientos hicieron el mismo día? Creo que 12, 13. Fueron como 13. 13 procedimientos. Y todos los fiscales estaban bien orientados, o sea, no se filtró la información acá. Totalmente. Bueno, por lo menos la Senat opera muy bien con el Ministerio Público. Ok. Hay siempre un fiscal que es el coordinador de la investigación, pero actúa perfectamente como un engranaje perfecto con los demás colegas fiscales. ¿Y la esposa del señor parece que abogada? Ella era abogada y se desempeñaba en algunas defensas que hacía sobre, siempre y cuando afectaba a algunos de los integrantes del grupo. Con este golpe que se le dio al microtráfico juego sucio en el departamento central, me imagino que van a tener más cuidado, sobre todo cuando vos, ministro de la Senat, te está informando que se utilizó todo el arsenal que corresponde. Entonces, otras barras bravas, vamos a ser claros, Cerro, Olimpia, Guaraní, tienen que cuidarse. Sí. No, yo creo que esto fue eleccionador. En esta etapa son barras bravas, pero independientemente de ello, hay organizaciones que operan muy fuertemente. Esta es droga que se trae de Amambay y Amambay llega de Bolivia vía avión por el Chaco. ¿Vos estás preocupado por eso decidas por el Chaco, ministro? No, el Chaco es, en este momento, es un terreno... Necesitamos un radar ahí. Es un terreno absolutamente abierto, no contamos todavía con control totalmente del espacio aéreo chaqueño. Sí, señor, es cierto. Tenemos 15.000 pistas clandestinas que están distribuidas entre el Chaco, Concepción y San Pedro. Increíble, más aún en el Chaco, la última operación que tuvimos, la incautación de 465 kilos de cocaína. En esa ocasión se hizo una pista en las líneas de marcatoria, se amplió nada más la línea de marcatoria de esa propiedad, se alisó el terreno e inmediatamente ahí se operó ya la aeronave. En el 2012, siendo ministro de la Senad del doctor Francisco José de Vargas, hizo la incautación, si mal no recuerdo, en el procedimiento denominado ahí la negra, de 1.7 toneladas de cocaína. ¿Fue superada esa cantidad de droga, ministro? Sí, el año pasado, con 2.30. 2.30, sí, bueno, se superó. Quiere decir que la gente espera un tiempo, después vuelve con todo. Sí, escúchate que hasta a nosotros nos extrañó, doctor. ¿Dónde fue eso? ¿Fue en Amambay? Fue en zona, no, no, acá en, hacia zona de Guillaú. ¿De Guillaú? Sí. No, nos sorprendió en el sentido de que ya no es hoy usual, justamente por esa posibilidad de incautación, que se acopien importantes cantidades de droga, ¿verdad? Por lo general, viene, llega acá e inmediatamente ya va circulando, ¿verdad? No se espera el acopio, porque si no es la pérdida, es muy grande. Ministro, ahora los lluvios tenemos que hablar de otro tema que es muy importante, el tema de la marihuana, marihuana para uso médico, marihuana para uso, diríamos, de diversión de ocio, y marihuana para uso, diríamos, externo, ¿verdad? Ya sea para tejido, para prenda, para hilo. Bueno, vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con el ministro Arnaldo Yusio. La comunicación con el ministro de la Senat, Secretaría Antidroga. Me explicó el ministro que va a cambiar el nombre, se va a llamar ahora, ¿cómo, ministro? Secretaría Nacional de Administración y Control de Drogas. Secretaría Nacional de Administración y Control de Drogas. Parece bien, parece bien, corresponde, porque no tiene por qué estar en contra de todas las drogas. No, claro. Hay algunos que son de uso medicinales. No, absolutamente. Y eso es totalmente legal, su uso. Y ahí entramos en el tema que te quería, o sea, que te tocamos antes del corte, ministro, y ahora queremos abordar de nuevo contigo. Que hay variedades de marihuana, por ejemplo, que son absolutamente necesarias para la salud y que nadie se puede oponer. Sí, permíteme, doctor, que te quisiera, esta es la primera vez que vamos a mencionar esto a nivel público, porque estamos trabajando sobre un programa nacional, justamente de administración y control de drogas. Y entre ellos es la marihuana. La marihuana es, el Paraguay es uno de los más grandes productores de marihuana de la región. produce marihuana recreativa o tóxica, recreativa para los países en donde la marihuana es de uso legal. Nosotros no tenemos la variedad, como se menciona ahí, del cannabis medicinal. Eso, a través de una ley, la 6007 del año 2017, se consiguió a través de una autorización del Congreso, la legalización de la importación y la producción del cannabis del tipo medicinal. ¿Verdad? Eso se está produciendo en un central, ¿verdad? Hoy están adjudicadas 12 empresas, 12 empresas, que tienen la licencia para la producción en el departamento central. Cada una de ellas acá. ¿Por qué departamento central? Porque va a facilitar el control en esta etapa. ¿Verdad? Y ahí entramos un poquito, antes de irnos a la otra variedad, que es el cáñamo, a un programa que se llama desarrollo alternativo. Nosotros tenemos la expectativa de que tanto el cannabis medicinal como el cáñamo pueden llegar a ser una alternativa para el productor paraguayo. Estamos hablando del productor legal y también para aquellos que hoy se dedican no más luego a la producción de marihuana ilícita. Es decir, al productor le vamos a poder decir, bueno, señores, ustedes tienen hoy la opción, tienen la oportunidad de seguir en este tren. Ilegal. Ilegal o iniciar dentro de la producción legal a través del cannabis medicinal o el cáñamo. ¿Verdad? El cáñamo, este... O sea, hay tres variedades en síntesis. Hay tres. El cáñamo, que es para textil, alimentos, comestibles. Sí. El medicinal, que es el que dijiste vos recién. Sí. Y finalmente... Más contenido de CBD, que es el contenido químico. Y el tercero, que es el que normalmente los muchachos utilizan para ocio, pero como acá está prohibido, es tóxico. Es tóxico. Es tóxico. ¿En el Uruguay, por ejemplo, está totalmente permitido? Está permitido, pero en un porcentaje pequeño de THC. ¿Qué es el hidrocanabis? El porcentaje de THC permitido en el Uruguay es de un porcentaje muy bajo, a diferencia del porcentaje de THC que tiene la marihuana nuestra. Por eso es que el mercado negro en el Uruguay sigue sosteniendo a muchas organizaciones criminales consiguiendo la marihuana desde nuestro país. Ah, ok. Qué buen dato eso. Bueno, ahora entramos con el cáñamo. Ahí tienen allí la parte específica del cáñamo. Esta es una variedad del cannabis que es exclusivamente para uso industrial. Ahí tenemos todas las posibilidades que se tienen, textiles, alimentos, aceites comestibles, bioconstrucción, papel. Se hacen ladrillos, por ejemplo, del cáñamo. Hay una expectativa importante. Esto conseguimos a través de un decreto, doctor, que se obtuvo el año pasado con el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedman. Impulsamos esta idea. Hoy se está ya produciendo en forma experimental en los locales del IPTA para ver qué tipo, qué variedad es la que más se adapta al suelo paraguayo. Y según me dice el ministro Friedman, ya existen plantaciones para obtener semillas. Es bueno, eso se va a tener soberanía y se va a poder de acá dar la semilla. Vamos a tener. Lo ideal, doctor, es acá tener un banco genético de la marihuana paraguaya. Claro. Lo que anteriormente fue, por ejemplo, el algodón, hoy puede convertirse, o sea, lo que era ilegal. Por eso el nombre, doctor, tenemos que apuntar a cambiar el nombre. Si estamos hablando de antidroga, no tendríamos que estar hablando de esto. Me parece bien, yo acompaño eso. Creo que es. Lo que tenemos que hacer es administrar la situación. Y dentro del plan que te mencioné, del Programa Nacional de Administración y Control de Drogas, está la producción del cannabis medicinal, que está en fase ya avanzada, la producción del cáñamo, que también está en un proceso bastante adelantado. Tercero sería un proyecto de ley que permita la exportación de la marihuana, el cultivo controlado de la marihuana con fines de exportación. Hay mercados internacionales que lo requieren. ¿Y por qué nosotros vamos a estar cerrando los ojos a esa necesidad? Hay una pregunta que debo hacer a esta altura de la conversación. En el año 1990, Paraguay firmó el acuerdo con Naciones Unidas que considera, por ejemplo, a la marihuana droga. ¿Eso cambia o no el estatus? No. ¿No cambia? No, no, no. Estamos hablando de una probable legalización de aquí a unos años. Por una cuestión de prelación de leyes, hay leyes nacionales, la ley nacional nunca puede estar por encima de un acuerdo. ¿Esto es un acuerdo que se hizo? No, absolutamente. ¿O conoces el año 1990? Sí, sí, totalmente. Pero eso, esto, estimamos, doctor, de que esto puede ir variando con el correr de los tiempos. En la región, por eso hoy se habla mucho de la legalización, pero creo que conversamos en una oportunidad. Lo nuestro es, depende mucho de cómo se maneja ese tema a nivel regional. Acordate, doctor, que tanto la marihuana como la cocaína, más lo primero, hoy sostiene financieramente el crimen organizado, el PSC, Comando Vermelio, se sostiene gracias al financiamiento de las drogas y las armas que transitan por nuestro país. Vamos a tener que traerte otro día, ministro, para hablar, porque este es un tema realmente muy, muy largo y apasionante. Y además, no por eso menos controversial. Hay mucha gente que está de acuerdo, mucha gente que no está de acuerdo. Tenemos que ir al último corte, vendemos y regresamos en la parte final con el ministro Arnaldo Yusio. Entramos en esta parte final del diálogo franco. Agradezco enormemente a la audiencia por la preferencia. Ministro, yo te decía y... Este tema ya tocaba... Este tema, pero no tocó. Realmente el tema del cáñamo y del cannabis me interesa a mí. Probablemente por otro programa. Yo te sugeriría, te sugeriría al viceministro Bertoni. Bertoni, de Agricultura. El Ministerio de Agricultura. Él maneja muy bien el proceso del cáñamo. Puede ser un importante y acertado invitado. Yo tengo que decirlo y le dije al ministro, me hago absolutamente responsable. Le tengo un gran cariño al ministro Yusio, ya siendo intendente, gobernador, iniciaba como fiscal algunos allanamientos, oficinas municipales, departamentales, en fin, nacionales. Y siempre la gente tenía un gran respeto por el ministro Yusio. Luego fue senador y ahora el presidente Abdo lo invitó a formar parte de su gabinete como ministro secretario nacional de la... Perdón, ministro secretario de la Secretaría Nacional Antidrogas, Senat. Hasta este punto perfecto. Le dije al ministro que su nominación, como tiene un nombre bastante raro... Rimbombante. Rimbombante. Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras del COVID-19. Le dije al ministro, estoy obligado a hacerlo público, que por algunos años más, por algunas canas más que pueda tener, le pedían carecidamente, casi en carácter de súplica, que salga de este tema porque está minando su credibilidad, su imagen. Sobre todo porque se dio una serie de titulares en los medios. Un día a favor, otro día no pasó nada, otro día otra vez vuelta. Queremos, ministro, escucharte a vos. Queremos que vos expliques qué es lo que ocurrió y qué es lo que quieren hacer en esta comisión que está integrada, además por el fiscal René Fernández y por la subencargada de la Secretaría Nacional de Antidroga. Sí, la viceministra. La viceministra que está contigo. El doctor Arregui, que es de CEPRELAT. Ah, CEPRELAT también. Carlos Pereira, que es de la Secretaría de Técnica de Planificación. Y hay un representante, Daniel Farías, del Ministerio de Hacienda. Cuatro, cinco los son entonces. Somos cinco integrantes, pero no olvidarme de ninguno de ellos. No, la Comisión Especial de Supervisión y Control creado por el presidente tiene una misión específica, doctor, que es supervisar y controlar todo lo que sea la utilización del presupuesto COVID. Estamos hablando, no sé si hay algunas placas, de 514 millones de dólares. O sea, de los 1.600 millones de dólares, la siguiente placa, si es que hay, 500, ahí está, 514 millones de dólares es lo que le asigna el Congreso al Ministerio de Salud a partir de esa línea de crédito de 1.600 millones de dólares. Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda transfirió a Salud 94 millones de dólares. Cuando ingresamos, lo primero que encontramos, doctor, fue aquellas irregularidades mencionadas. Encontramos 32 llamados de diferentes ítems. Hicimos notar las irregularidades. Hicimos muchas observaciones. Nuestras propuestas fueron entre anular todos los procesos o retrotraer el proceso de compra hasta el momento del vicio. A partir de allí y generar otra vez un nuevo proceso. Hasta el momento hemos hecho varios informes, varias comunicaciones. En total, estamos hablando de compras relacionadas a 18.000, en este caso, medios de transporte para test COVID. Eso se compró ahora. 7 millones de mascarillas quirúrgicas. 256.000 mascarillas N95. Eso ya fue con la intervención directa de la Comisión COVID que interviene cuando la compra se va a hacer por vía de la excepción. Porque eso es importante aclarar. Cuando ingresamos, le sugerimos al ministro de Salud empezar a auscultar la posibilidad de utilizar otras herramientas que tienen nuestro sistema de compras. Entre ellas está el de la tienda virtual, que es muy práctica. Hasta el momento, a través de la... Tenemos una imagen de tienda virtual ahí, por favor. A través de la tienda virtual. Ahí está. A través de la tienda virtual se hicieron cuatro compras. Una de ellas de 2 millones de mascarillas, que fue adjudicada en un tiempo récord. Y lo mejor de todo, doctor, es que la empresa cobró casi una semana después. Más rápido de lo previsto. Mucho más rápido. Y lo mejor de todo es que no hay intervención humana, sino que se da a través del programa, a través de la tienda. ¿Es una especie de subasta a la baja o no? No, luego tenemos la subasta a la baja electrónica. Se hicieron tres compras a partir de esa modalidad. Y uno, a través del Acuerdo Nacional, que hace poco se... Eso está muy bueno. Creo que son para batas. Son para batas quirúrgicas. Sí. Son 400 mil, creo que, batas quirúrgicas que tienen que comprarse. Tienen que fabricarse acá. Incluso estaban pensando exportar, ministro, eso he visto. Sí, hay posibilidades. Se unieron todos los industriales y están trabajando muy bien. Todos los industriales confeccionistas para la confección de estas batas que hasta ahora se están adquiriendo del exterior. Y hace poco, y también tenemos que mencionar que se están haciendo compras a partir de organizaciones internacionales. La OMS, la OPS. Está bien visto que se hicieron compras. Se hicieron compras. Pero, obviamente, lamentablemente, el mercado nacional todavía no puede absorber la necesidad. Pero estamos distribuyendo entre compras internacionales y las compras a nivel local. Tenemos que irnos, ministro. Infelizmente, la programación pasó mucho más rápido de lo pensado. Hay una pregunta que no nos podemos dejar de hacer, ¿verdad? O sea, las personas, aquellos funcionarios que perjudicaron o intentaron perjudicar que hubo intento de dolo en contra del Estado paraguayo, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, la Comisión había sugerido el sumario administrativo a todos quienes estuvieron participando de esas irregularidades que nosotros detectamos. Eso se hizo. También mencionamos la posibilidad de una probable estafa al Estado paraguayo por parte de la empresa que había traído esos insumos. ¿Recordás? Eran insumos de China. Estrumedic y algo de Europa. Son Imedic y Eurotec. Imedic y Eurotec. Ese informe nuestro utilizó el Ministerio de Salud para hacer su denuncia ante el Ministerio Público. Ellos no harían el Ministerio Público. No, ya se hizo la denuncia ante el Ministerio Público. Tiene el Ministerio Público y sumario por su parte desde el Ministerio. Desde el Ministerio. Para cumplir el proceso administrativo. Así es. Ministro Arnaldo Yusio, muchísimas cosas más hoy es que hemos querido hablar, pero infelizmente tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias por estos minutos muy amables. Un gusto. Éxito, Ministro. Gracias, doctor. Estuvimos con el Ministro Arnaldo Yusio. Gracias por la preferencia. Retornamos el lunes, si Dios permite, con más Diálogo Franco.